Si efectivamente en menos de 24 horas dos pacientes renales fallecieron en el estado lara en la región centro occidental de Venezuela, esto a consecuencia de la falta de tratamiento y del diálisis que ellos necesitan. Pudimos conversar con algunas de estas personas y esto fue lo que nos comentaron. Anoche un paciente ya mayor murió en su casa, pero todo este fallecimiento es por las mismas consecuencias de malas diálisis. Las diálisis no han sido constantes, las diálisis deben ser un tratamiento interdiario de cuatro horas y los pacientes están teniendo dos horas de tratamiento. Y después a la semana siempre falla una diálisis semanal por la falta de agua, por la falta de filtros, por la falta de médicos capacitados, enfermeras capacitadas que ya no las hay en las unidades de diálisis porque se están yendo del país. El sueldo de un enfermero de diálisis está alrededor de 500 bolívares quincenal. Por esas consecuencias las enfermeras capacitadas en los centros de diálisis están yendo del país también. Tenemos que hacernos sentir, ya basta que día a día sigan muriendo los pacientes crónicos en Venezuela, sigan muriendo los venezolanos en Venezuela y el gobierno se haga de la vista gorda. Y no haga absolutamente nada para que esta realidad cambie, más todo lo contrario, se agudizan cada día más en las unidades de diálisis. Es bien sabido que estamos sin agua. Ayer la Pedro León, unidad de diálisis del Ángel, cerró como siempre todos los lunes la avenida Pedro León Torres por falta de agua. Afirmen que en los próximos días pudieran tomar acciones de calle en protesta en vista de la falta de medicamentos para sus tratamientos. Es la información que tenemos a esta hora del día y con la misma retornamos al estudio adelante.